Y pasaste, y te vi, y pensé, él no... Y, bueno, estoy muy contenta de tener a Yuridia en esta cabina de Amor 95. Hola, amigos. Que viene con lo nuevo, lo más nuevo. Ya. ¡Ando con todo! Ahora sí que vienes con Tokio. Échame lo que traes, mamita. Sí, ando muy contenta, muy emocionada. ¿Qué onda? Está padre tu canción, intensa. ¿Cómo se llama? Está fuerte, se llama Ya es muy tarde para que la escuchen. Y está el video también en Bebo si lo quieren ver, le quieren echar un vistazo. Pero está muy cool, me encanta esa canción. Es una composición de José Luis Ortega. Y nada, me tiene muy emocionada. ¿Y por qué escogiste esa canción? Porque, o sea, tú dijiste, esta es la buena. La verdad, me pareció una canción muy original. O sea, por como empieza de... Y pasaste, y luego me viste, y luego yo te vi. Y luego te pregunté, y me acerqué, y luego tú dijiste que no, y luego yo que sí otra vez. Me encantó. Pues es el juego del amor, ¿no? Sí, aparte. Es el acercamiento, que si te acercas te dice que sí, que si no. Y a todo mundo le pasa. Y me pareció una manera muy original de contar una historia. Está muy padre. Que todo, que todo mundo puede vivir. Que es cotidiana. Claro. O sea, tú ves pasar a alguien, lo ves, y luego te volteas y te haces el que no vio. Pero le echas la mirada a 99, 45, y dices, papi, aquí estoy esperando. Sí, es una gran composición, la verdad. Admiro, admiro mucho a José Luis Ortega por esta canción. La verdad, es un chavo súper talentoso. ¿Tú cómo te definirías, entonces? Pues yo me defino como... Pues yo siento que soy introvertida. O sea, te lo juro, sí o no, cuando recién empecé mi carrera, sí, me daba mucho miedo todo y hablar, era como, ay, no voy a decir algo que no tenga que... Y hasta la fecha también me torturo mucho antes de salir de mi casa, porque digo, tengo que ir a dar muchas entrevistas y no quiero quedar mal, o sea, no quiero decir algo que a lo mejor no entiendan o que se lo tomen personal. Porque si te pones a analizar las palabras de la gente, o sea, al final del día decimos cosas fuertes, o sea, entre broma y broma. Bueno, más bien es que las palabras lo que hacen es como una salida de lo que realmente tú eres, ¿no? Sí, de lo que estás pensando. Y eso refleja lo que piensas, lo que eres, y... Pero no, Yuridia, tú eres una chava joven con mil cosas. Entonces yo siento que soy chuscamente neta. No es mi intención exponerme de esa forma ni decir la verdad siempre, pero lo digo porque se me sale o porque, no sé. Está padre. ¿Dónde van a estar las descargas? ¿Cómo lo vamos a poder adquirir? Yo creo que van a tener que seguirme en todas mis redes sociales. Estoy como Yurita Flowers para que estén al pendiente de todo lo que viene. Soy Yurita Flowers. Y nada, el video ya está en Bebo, ya pueden descargar, ya es muy tarde en iTunes y escucharlo en Spotify, donde quieran. Bueno, pues ya nada más la siguen, ella les va dando las indicaciones, siguen el Camino Amarillo, llegan hasta Yuridia, ¿sabes cuál es la presentación? Siguen el Camino Amarillo, síganme. Y la llegan y bueno, por supuesto estaremos en tu presentación. Y ojalá pronto ya organizes algún concierto o algo, ¿no, mami? Vamos, estamos en eso, estamos en eso. ¿Sí? ¿Seguro antes de que termine el año? Ándele, pues. Sí, no te puedes ir. Hacemos concierto en el DF. Sí. Va a estar buenísimo. Sí, va a estar increíble. Bueno, pues regresas para que nos digas qué fechas. Regreso con el disco y todo y los invito y les canto y ya no voy a estar enferma. Pero entonces, ojalá. Claro que no, Yuridia, va a estar bien sanota, mi cielo. Que Dios te bendiga, que se mejore. Ay, gracias. Éxito rotundo. Mucho éxito. Que Dios los bendiga. Ella es Yuridia en Amor 95.3, solo música romántica. El daño que has causado y es muy tarde para la cordura.